... Bienvenidos a Cuba Noticias a través de la señal de Cuba Visión Internacional. Hoy es sábado, 10 de abril. Comenzamos a revisar los principales hechos noticiosos de esta jornada. Acompañenos. Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, destacó la valía de la Constitución cubana en el segundo aniversario de su proclamación. De igual modo, el Parlamento cubano resaltó las esencias históricas heredadas de la primera Carta Magna, firmada el 10 de abril del año 1869 en Guaymaro. Cuba reportó en las últimas horas 1.042 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2, 5 fallecidos. Hasta la fecha suman 85.572 muestras positivas desde el inicio de la enfermedad. Círculos Infantiles, proyecto impulsado por la Federación de Mujeres Cubanas bajo liderazgo de la heroína Bill Mespin, llegan hoy a sus 60 años de fundados. Iniciativa que contribuye al cuidado de los niños cuyas madres asumen labores imprescindibles en la producción de servicios. Bienvenidos, vamos con la ampliación de las noticias. Es 10 de abril, se cumplen dos años de la proclamación de la nueva ley de leyes de la República de Cuba. Las principales autoridades de la nación destacan la valía de este triunfo para el progreso socioeconómico del país. De igual modo, dejaron patentizado las esencias de la Carta Magna que descansan en aquella primera constitución, recordemos, erigida durante la guerra por la independencia en el siglo XIX. Cuba celebra hoy el segundo aniversario de la proclamación de su nueva Carta Magna. Un triunfo que también forma parte de soñar y continuar un país, así lo catalogó este sábado el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a través de su cuenta oficial en Twitter. Hace hoy dos años se proclamó nuestra constitución y en pandemia dejaremos de trabajar por cumplir cronograma legislativo. Se lo debemos a nuestra historia. Fue el mensaje del jefe de Estado cubano bajo las etiquetas Somos Cuba, Somos Continuidad. Una constitución que es depositaria de los valores de aquella firmada el 10 de abril de 1869 por los independentistas cubanos en la histórica Asamblea de Guaymaro. A su impronta también se refirió el portal de Twitter del Parlamento cubano. 152 años de aquel 10 de abril de 1869, donde fue aprobada la primera constitución cubana, la Constitución de Guaymaro. Guaymaro libre nunca estuvo más hermosa que en los días en que iba a entrar en la gloria y en el sacrificio. José Martí. La Asamblea Nacional del Poder Popular también resaltó la valía de la primera constitución, la cual abordó los principales problemas de Cuba en su momento histórico. Y en palabras del líder histórico Fidel Castro, refrendó que la Constitución de Guaymaro, el 10 de abril de 1869, consagró definitivamente el derecho a la libertad de todos los cubanos, aboliendo definitivamente la odiosa y secular institución de la esclavitud. Y es que ese día marcó el nacimiento de la República en armas, forjada en los principios de la unidad, independencia y soberanía de la nación contra el colonialismo español. 150 años después, la Asamblea Nacional del Poder Popular proclamó la nueva Constitución de la República de Cuba, refrendada en referendo constitucional el 24 de febrero de 2019 y publicada en la Gaceta Oficial de la República. Ariadna Corona, Cuba Visión Internacional. Y un 10 de abril del año 1961, se crearon por Fidel y Vilma los círculos infantiles. El jefe de Estado cubano, Miguel Díaz Canel, conmemoró la fecha y lo hace a través de su portal en la red social Twitter. Ha dicho, y cito, 60 aniversario de la fundación de los círculos infantiles, un hecho de amor, emancipación y de justicia social impulsado por Vilma en la revolución. Felicitaciones y el homenaje a fundadoras y trabajadoras de esta inmensa obra humana, así expresó el mandatario Antiano. En la actual batalla contra el coronavirus, estas instituciones han desempeñado un rol fundamental en aras del cuidado de niños, cuyas madres sostienen una labor imprescindible en la producción y los servicios. La celebración de la fecha fundacional compromete a las educadoras a mayores esfuerzos. La gracia y desenfado de los niños siempre cautiva. Ellos revierten con su alegría las horas de desvelos y cuidados que no solo les prodiga la familia, también las educadoras de los círculos infantiles. En sus salones, miles de camagüeyanos comenzaron su andar por la vida en una historia que ya celebra 60 abriles. En el círculo infantil Amalia Simoni está la génesis de estas instituciones en Camagüey. Aquí se celebra aún con las limitaciones de la pandemia. Hay reconocimientos al esfuerzo destacado y educadoras que lucen en su pecho la distinción Rafael María de Mendive. Aquellos años iniciales así se testimonian. Precisamente fui directora de la escuela para formación de asistentes y directoras de círculos infantiles. Y por allí empezamos a trabajar para hacer posible que el trabajo educativo llegara a los niños a través de los programas. En medio de las restricciones por la pandemia, la consagración de las educadoras de los círculos infantiles se ha puesto a prueba. Cumpliendo con todos los protocolos de salud y las medidas higiénicas sanitarias, higienizando todos los juguetes y medios de enseñanza que ellos utilizan todos los días. Y hoy estamos todos muy contentos celebrando el 60 aniversario de la creación de los círculos infantiles. Una historia que por seis décadas no envejece. Cada día se renueva con la alegría de los niños. La razón de ser de los círculos infantiles en Cuba. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional. Y así le propongo que hagamos una primera pausa aquí en esta emisión de sábado al regreso. Actualizamos la situación epidemiológica que se vive dentro de Cuba. No se separe, estamos en Cuba Visión Internacional y a volver. La situación epidemiológica que se vive dentro de Cuba. Estamos de vuelta. Cuba registró esta jornada 1.042 personas diagnosticadas con COVID-19 y en las últimas horas fedecieron 5 pacientes debido a complicaciones asociadas a la enfermedad. En su habitual comparecencia televisiva, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología de Cuba, señaló que entre los diagnosticados en las últimas horas con este virus SARS-CoV-2, 159 son menores de 18 años y pertenecen a casi todas las provincias del país. Veamos detalles. La situación epidemiológica en Cuba mantiene las alarmas encendidas. De los 1.040 casos diagnosticados con COVID-19, 1.029 son autóctonos. Ello demuestra una elevada transmisión. Así lo informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología. Lamentablemente, cinco personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad. El especialista dijo que aunque no se reportan pacientes graves o críticos en edades pediátricas, se confirmó nuevamente una cifra alta. Y el 15,3% de todos los diagnosticados ayer tienen 18 años y menos de edad. Realmente son 159, una cifra elevada. No reportaron casos pediátricos ayer, ni las Tunas, ni el municipio especial Isla de la Juventud, que además no reportó ningún caso. Se diagnostican seis menores de un año. Las provincias con mayores contagios son La Habana, Matanzas, Granma y Santispíritus, territorios que además presentan las tasas de incidencia superiores en el país. Ya se acumulan 47 eventos activos, se emitieron 1,042 altas clínicas y 57 personas permanecen en las salas de terapia intensiva. Solo en el mes de abril se han diagnosticado 9,296 casos positivos. Y en los nueve primeros días de abril se han promediado 1,032 casos confirmados por día. Me disculpan, yo solo quiero reiterar con estos elementos, con esta información que doy todos los días, la elevada transmisión que tenemos en nuestro territorio, para lo cual se adotan medidas, la población está al tanto, pero hay una buena parte que es de la autorresponsabilidad de cada persona. Esto y la disciplina constituyen hoy las vacunas más efectivas contra la COVID-19. Lisbeth Penning Matos, Cubavisión Internacional. En resumen, 1,042 altas clínicas, 1,040 casos confirmados en las últimas horas. Avanzamos. No hay mejor forma que empezar el día con ustedes, así confesó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuando recibió la víspera en nombre del partido, el gobierno y el pueblo cubano, a los integrantes de las siete brigadas del contingente Henry Diff. Galenos que arribaron a la patria tras enfrentarse a la pandemia del nuevo coronavirus en diversas regiones del planeta. Veamos precisiones. Uno siente mucho honor, mucha satisfacción, mucho placer en que un día intenso de trabajo como será el de hoy, como lo están haciendo los días, en medio de las complicaciones que vive el país, que no son solo las de la pandemia, de iniciar el día con un encuentro que llena tanto de energía, que llena tanto de confianza, que llena tanto de esperanza y que ratifica las convicciones que todos nosotros tenemos. Acervallán, Belice, Honduras, México, Santa Lucía, Venezuela e Isla Sanguila. Diferentes escenarios, culturas e idiomas. Un mismo desafío, controlar un virus que no ha respetado fronteras de ningún tipo. Un reto que los médicos cubanos asumieron con sus mejores armas. El conocimiento, la consagración, el humanismo, la solidaridad. Trabajamos en Acervallán. Llegamos en un momento donde había un escenario complejo, donde todos los días se reportaban alrededor de 4.000 a 6.000 casos de COVID positivos. Logramos mejorar con nuestro trabajo este escenario. Salvamos muchas vidas y esa satisfacción nos la llevamos en el corazón. Pero sobre todo dejamos el nombre de Cuba muy en alto. Fue decisivo, imprescindible e importante el trabajo en equipo desarrollado por la Brigada Médica Cubana. El resultado del trabajo fue muy positivo. Incontables fueron las muestras de agradecimiento mostradas por los pacientes y por sus familiares. De peculiar podría calificarse la labor de la brigada que viajó a Venezuela. Nuestra labor en Venezuela realmente estuvo encaminada a brindarle este tipo de asistencia médica especializada a los colaboradores cubanos afectados por COVID. Se logró garantizar la asistencia médica a cerca de 1.000 colaboradores cubanos que se encontraban cumpliendo misión médica ahí en Venezuela y el resto de las misiones. De vuelta en Cuba ratifican su disposición a sumarse al enfrentamiento de todo un pueblo al nuevo coronavirus que vive su momento más complejo desde la llegada de la epidemia hace 13 meses. Decirle, presidente, que no por ser pocos integrantes pusimos en lo más alto todo lo relacionado a nuestro trabajo como médicos cubanos y que estamos dispuestos a ocupar ese espacio hoy aquí en nuestro país. Cuando personas son capaces de brindarlo todo, de exponer hasta su vida por el bien de los demás sin tener en cuenta fronteras, fronteras de países, sin tener en cuenta fronteras ideológicas, sin tener distinciones de ningún tipo. Y eso dice mucho de los valores. Y cuando uno analiza dónde están las potencialidades de nuestro país para enfrentar problemas como estos en medio de una situación de acoso, en medio de una situación hostil, en medio de una situación de recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera, en un momento donde nos ha faltado alimentos, abastecimiento, combustible. Bueno, la potencialidad está en que compartimos valores y valores tan emblemáticos, tan enaltecedores, tan emancipadores como es el valor de la solidaridad. Miguel Díaz Canel reiteró el orgullo y el agradecimiento por la entrega y el altruismo con que nuestros profesionales de la salud cumplen su misión. Y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED por sus siglas, aprobó en las últimas horas en el ensayo clínico fase 2 del candidato vacunal cubano, Soberana Plus. Los resultados de este en fase 1 del candidato vacunal demostraron la inmunogenicidad esperada por los científicos, pues se logró así elevar el título de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y el porcentaje de inhibición de unión del virus de la célula a los valores esperados, demostrando así seguridad sin evidencias de eventos adversos graves. En declaraciones a la agencia de noticias Prensa Latina, la doctora en ciencias Consuelo Macías, expresó que la novedad de Soberana Plus está dada precisamente porque su diseño es el objetivo de proteger a recuperados de la infección mediante la inmunización primera vacuna en el mundo con este tipo de características. El estudio será conducido por el Instituto de Hematología e Inmunología y el Centro Nacional de Educación Sexual. Y a esta hora es momento para conocer el comportamiento de las variables meteorológicas en Cuba. Saludamos con nosotros en el estudio a la máster en ciencias Ginellis Bermúdez. Bienvenida. Gracias y un placer compartir con ustedes siempre la información meteorológica. Se mantiene sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones. Su centro se ha desplazado algo más al este sobre el Atlántico. Los vientos giran del sudeste al sur en gran parte del país con una masa de aire más cálida que favorece el rápido ascenso este de las temperaturas. Durante el día algunos nublados altos persisten en gran parte del territorio nacional pero están relacionados con fuertes corrientes del suroeste, nublados que no generan precipitaciones. El pronóstico del tiempo para las próximas horas en los destinos turísticos de la región occidental estará amaneciendo parcialmente nublado. Así se mantendrá durante gran parte del día con muy baja probabilidad de lluvia. Solo se espera la ocurrencia de algún chubasco de manera aislada hacia zonas de la costa norte. El día será cálido. Las temperaturas máximas con valores entre 32 y 33 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central también habrá poco cambio en las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo parcialmente nublado y así se mantendrá durante gran parte del día con máximas de 30 grados Celsius en zonas de la costa norte y 33 grados Celsius en Trinidad. En los destinos turísticos del oriente del país estará amaneciendo ahí con poca nubosidad y desde el final de la mañana y en la tarde estará parcialmente nublado con escasas precipitaciones y máximas bien elevadas las temperaturas en la tarde con valores de 30 grados Celsius en zonas de la costa norte, 33 en Santiago de Cuba y 35 grados Celsius en la ciudad de Bayamo. La salida del sol será por Punta de Maicí a las 6 y 41 de la mañana. Se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 7 y 58 pasado meridiano y se mantiene la fase de cuarto menguante. Resume para las próximas horas. Baja probabilidad de lluvias y un día cálido en todo el país. Muchísimas gracias Ineli por toda la información meteorológica a esta hora en Cuba Noticias. Momento de nueva pausa informativa. Volveremos con detalles de lo acontecido el 10 de abril del año 1869 en la asamblea de Guaymaro. De ello le conversamos al volver en esta emisión de Cuba Noticias. Fin de semana, compañeros. Lo cubano. Lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas, es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar. A Cuba. Estamos de vuelta con la información. El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba tendrá lugar del 16 al 19 de abril próximo y centrará su atención en temas medulares para el presente y el futuro de la nación, definiéndose desde este momento como el Congreso de la Continuidad Histórica de la Revolución Cubana. Elena Castillo se desempeña como secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Ahí vamos a conocerla. Ella fue seleccionada como delegada al VIII Congreso del Partido, un mérito que para sí constituye un privilegio y también un compromiso como representante de las féminas santiagueras. Ser seleccionada delegada al VIII Congreso del Partido no es un reto, sino un privilegio que otorga el pueblo a sus más dignos representantes. Elena Castillo atesora ese alto honor que se engrandece cuando es la única secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en el país con este reconocimiento. Para mí es un orgullo participar en el VIII Congreso del Partido por ser santiaguera, por ser cubana, porque para todas nosotras este Congreso es un Congreso de la continuidad histórica. Como temas importantes a llevar al magno evento, tiene prioridad el proceso de empoderamiento de la mujer conducente al incremento de la participación de las féminas en el desarrollo de la sociedad cubana. Nosotros nos insertamos en la actualización del modelo económico-social, que fueron de los temas medulares que discutimos en el seminario de preparación, que nos preparamos para la discusión de lo que va a acontecer en el VIII Congreso. Es importante, a partir de que podemos evaluar qué diferente podemos seguir pensando en hacer para seguir aportando al desarrollo económico. Los proyectos de desarrollo local ahí participan las mujeres, y nuestras mujeres participan desde la producción de alimentos, desde hoy evaluando e insertándonos también en el modo de gestión económica en el sector no estatal. Motivo de actualidad es la representación de los intereses de las santiagueras en la estrategia para minimizar el impacto negativo de la COVID-19 y asumir el control de la propagación, con lo que se devuelve la salud al pueblo como uno de los derechos principales devenido desde el triunfo de la revolución. Y ya revisamos lo que es noticia en el ámbito deportivo a través del informe que nos trae el periodista Carlos Manuel Gallardo. Saludos amigos, bienvenidos a este primer encuentro con los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Comienzo informando que el cubano Jaciel Rivero se ratificó como un segundo mejor jugador latinoamericano de la Liga Endesa de Baloncesto en España tras la votación de la jornada 25 de esa competición. El alapivote habanero del San Pablo Burgos sumó tres puntos al decidirse los más destacados de la fecha encabezados por el brasileño Marcelino Huertas del Lenovo Tenerife y el argentino Luca Vildosa del System Baskonia. Rivero anotó 18 tantos, alcanzó cinco rebotes e hizo dos asistencias en valoración final de 21 créditos en el partido donde su equipo fue derrotado 86 por 98 por el Lenovo Tenerife. El antillano ocupa el puesto 20 de los máximos anotadores con 12.3 puntos por partido. También se ubica en el lugar 11 en el listado de los reboteadores con 5.5 de promedio por encuentro. Es octavo con 67.9% de efectividad en tiro de dos puntos, además de haber sido seleccionado el más destacado en varias jornadas de la Liga. Con equipos femenino y masculino de la especialidad de recurvo asistirá a Cuba al torneo de arquería de Medellín entre el 3 y el 9 de mayo próximo, que será clasificatorio para los primeros Juegos Panamericanos Junior de septiembre venidero. Las espirituanas Yailín Paredes y Diana Rodríguez intentarán alcanzar los cupos entre las muchachas, mientras el tionero Juan José Santi Esteban y el camagoyano Omar Sabido harán pareja en el sector masculino. En Medellín se repartirán cinco pasajes por equipos en uno y otro sexo y se completarán las clasificaciones con 10 boletos individuales, estos últimos sin repetir países. Entre los elegidos por Cuba, solo Yailín exhibe experiencia internacional luego de que en el 2018 asistiera a un evento del ranking para buscar clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se trasladaron del 2020 al 2021 por la pandemia de la COVID-19 y serán celebrados finalmente del 9 al 19 de septiembre en Cali, con concursantes de entre 18 y 21 años. En otro orden de información les comento que las dos parejas cubanas que se preparan para el Preolímpico de Norseca de Bolíbol de Playa, previsto en junio en México, ofrecieron un bonito espectáculo en el tope de control que comenzó este viernes en la cancha de la Escuela Nacional. La victoria inicial correspondió al segundo binomio en desafío que concluyó 18-21, 21-19 y 15-13 y una hora después las campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 ripostaron con reñidos marcadores de 22-20 y 28-26. Las cuatro jugadoras del deporte de la malla alta coincidieron en señalar que este tope de control es muy oportuno, precisamente antes de partir mañana domingo a Cancún, donde pretenden conseguir el boleto olímpico hacia Tokio. Y con esta información cierra este primer encuentro con los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Se despide Carlos Manuel Gallardo. Buenas tardes. Del deporte de la cultura, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba lamentó en La Habana el deceso del reconocido actor Fran González, fallecido a los 74 años de edad, considerado además uno de los intérpretes más prolíficos del país. La organización que aglutina la vanguardia artística e intelectual de Cuba subrayó la trayectoria del hombre de las mil voces, como se le llamaba, quien dio vida a inolvidables personajes llevados con éxito al cine, la radio y la televisión nacional. Lo sabíamos frágil de salud desde hace mucho, pero nos reconfortaba hallarlo en la memoria en cada episodio con el que nos había marcado. En los últimos años, sus esporádicas apariciones en los medios por algún premio o distinción nos llenaba de alegría porque desde hacía bastante, todo lo bueno se lo merecía. Fran González recorrió la televisión, el teatro, la radio y el cine. Pocas veces estamos tan de acuerdo en algo y en esta ocasión creo que coincidimos todos al decir que alcanzó la categoría de lo inolvidable. El Pibio Valdés alzó en su voz y se incrustó en lo que tenemos de sensibles, en esa especie de recordación que es un presente permanente. Los ejemplos son muchos más, por eso lo llamaron el hombre de las mil voces. Fran González encontró el secreto de los matices, los tonos, del volumen. A través de su voz nos dijo casi todo. Reímos, nos impresionamos y nos unimos en ese ámbito en el que nos reconocemos cubanos. Eso conquistó y eso lo mantendrá vivo. Telenovelas, animados, puestas de teatro, escenas en el cine, todo lo que le puso su talento pulido a más no poder. Mira, Juan Carlos, todo el mundo va a vivir hasta que le toque, ¿me entiendes? Todo el mundo, eso también es la vida, chamo. Reverenciarlo ya es un hecho de todos los días porque nos acompaña en esa carga cierta de identidad en la verdad de la memoria. Vamos entonces a conocer la información que le adelantábamos más temprano. Después de la fecha del 10 de octubre de 1868, Hito resultaba entonces necesario para lograr la fructificación del movimiento de liberación que acababa de surgir entonces, crear un Estado Nacional único que pudiera lograr la unidad de todos los cubanos. Es entonces cuando surge la Asamblea de Guaymaro, celebrada días 10, 11 y 12 de abril de un año después, 1869, en la localidad de la provincia de Camagüey, que de vino encuentro propicio para redactar lo que fuera la primera Constitución cubana puesta en vigor dentro de todo el territorio nacional. Desde el lugar de los hechos, revisitamos la historia. En abril de 1869, fue firmada en Guaymaro la Constitución de la República de Cuba en Armas, primera de su tipo, que tendría luego otras continuadoras de sus principios jurídicos. La Constitución de Guaymaro, indudablemente que tiene el mérito histórico de ser el primer proyecto constitucional cubano. Parte de las ideas liberales, sobre todo del liberalismo español, y por supuesto las ideas de la Revolución Francesa, que eran las ideas más avanzadas de su época. Pero además, se partió también de la experiencia de la República Latinoamericana. Pero sobre todo, la constituyente de abril de 1869, tiene el objetivo de lograr la unidad política. Sentó un precedente en el imaginario popular. A partir de entonces, tuvo una república en arma, tuvo bandera, tuvo escudo, tuvo un himno nacional. Todo eso, indudablemente, que permitió profundizar en el concepto de la nacionalidad, del patriotismo de los cubanos, y por supuesto, enriqueció la cultura ya eminentemente cubana. Coincidentemente, en esta localidad camagüeyana, también fueron firmadas otras cartas magnas de la nación. En 1901, cuando se aprueba la constitución, la primera constitución de la República Neocolonial, a esta constitución le fue impuesta la enmienda a Plata. Recordemos que hubo alrededor de 15 participantes en esta constitución, y se opusieron a firmar la constitución, porque la enmienda mermaba la soberanía de Cuba. Y Camagüey decidió convertir en hijos autiguos de esta ciudad a aquellos que no eran camagüeyanos y se habían opuesto a esta constitución. Y se vino a firmar a Weimar. O sea, se creó una tradición. La constitución de 1901 se firma en Weimar, y la de 1940 también se viene a firmar a Weimar, una constitución progresista. Es esta una región de amplia cultura jurídica, que tiene el privilegio, además, de haber sido cuna de tan importantes acontecimientos. En Camagüey, Jeter Palmero. Así llegamos al final de la presente edición de Cuba Noticias. En breve regresamos con mucha más información, mientras seguimos interconectados. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!